Si hay una empresa que apuesta fuerte en el mercado automotor argentino, es Nissan. La compañía japonesa pasará de ser una filial únicamente importadora, a tener su fábrica en nuestro país donde producirá la Pickup Frontier. Para conocer más detalles, no te pierdas la segunda nota desde el Salón del Automóvil de Buenos Aires. Estamos con Guido Lombardi, responsable de prensa y comunicación de Nissan Argentina. Bueno, Guido, nuevamente muchas gracias por la invitación al stand acá de Nissan, que es la primer sorpresa que tenemos. Por primera vez vemos un stand con la identificación global de Nissan en los salones que suele tener en otros salones del mundo. Así es, Pablo. Bueno, ante todo, gracias a vos. Gracias por estar acá acompañándonos, como siempre. Sí, tenemos varias sorpresas por suerte para Nissan, por suerte para la marca aquí en la Argentina. Lo primero, como vos decís, es que por primera vez Nissan tiene un stand con un diseño global, digamos, un diseño que se usa, obviamente, adaptado básicamente al tamaño de cada predio en cada país, pero bueno, con un halo ring, que es lo que ustedes van a poder después ver arriba nuestro, con una pantalla curva y con los diferentes niveles, digamos, que es lo que Nissan pregona en sus diferentes stands en el mundo. Así que como primera gran novedad esa, y después, bueno, como estás viendo aquí a nuestra derecha, la estrella del show para lo que es Nissan Argentina, que es la posibilidad de mostrar por primera vez la Pickup que vamos a fabricar en la Argentina. Si bien hoy estamos viendo la versión de origen mexicano, que es la que vamos a estar vendiendo antes de fin de año, bueno, esta es la camioneta que se va a fabricar, con lo cual, un poco, la intención de Nissan era mostrar para el público argentino por primera vez este producto que se va a fabricar en Córdoba. Guido, hace unos años Nissan se hizo fuerte en Argentina a través de las SUV y de las Pickup. Después, bueno, la coyuntura hizo emigrar al portfolio de productos, más a lo que son vehículos medianos, chicos, como puede ser el Note, el March. Ahora, bueno, con la Frontier retomo un poco esa iniciativa. ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, mirá, la verdad que sí, como vimos, decís, la marca tiene una historia, si querés, de subidas y bajadas o de idas y vueltas en algunas cosas que hemos pasado, digamos, hemos iniciado, si querés, como una marca, en la época que estábamos juntos con Renault, como una marca proveedora que vendía solamente camionetas, 4x4, SUVs. Luego empezamos a vender autos, empezamos a traer algunos modelos, sobre todo el TIDA, digamos, muy exitosos. Luego, por diferentes situaciones del contexto y de la coyuntura, bueno, tuvimos que dejar de tener camionetas y pasamos a tener solo autos. Y ahora, de alguna manera, bueno, volvemos y volvemos firme. Digamos, Nissan ha venido aquí a anunciar que pone un pie ya de lleno en la Argentina. Ha iniciado una inversión de 600 millones de dólares, una planta, mil empleos directos, dos mil empleos indirectos, con lo cual, digo, esta vez es un paso hacia adelante y en firme, lo cual esperemos que sea el principio de un largo camino que traiga no solo la Frontier, que es hoy esta gran novedad para nosotros, un producto sumamente competitivo, sumamente equipado, sino que, bueno, sea el inicio de otros tantos productos que podamos tener acá de fabricación nacional para el público argentino. Guido, para ir cerrando, ¿cómo están preparando a la red? Porque obviamente va a haber una expansión, la está viendo ya con los productos que trajeron al mercado argentino y con la fabricación de la Frontier, obviamente creemos que va a haber una expansión aún mayor. ¿Cómo están planificando el trabajo en cuanto a la red y a la atención al cliente a futuro? Realmente la red Nissan está muy contenta, muy motivada con estos anuncios y con este anuncio de la llegada de la pick-up. También hay que entender y hay que diferenciar que, digamos, para eso falta un periodo que estimamos será al menos de dos años. En el intermedio, digamos, la red hoy está vendiendo bien, tienes una red que está, digamos, que tienes un volumen estable con el cual Nissan y la red puede vivir y puede hacer un buen número. Nosotros lo que estamos haciendo es ir preparándolos, tanto nosotros internamente como ellos, para lo que va a venir. La marca tiene en claro de que va a necesitar una red cada vez más profesional, sobre todo en lo que es la parte de servicios, digamos, donde tendremos que cubrir algunos lugares donde probablemente hoy no estemos llegando. Con lo cual empieza un camino que Nissan ya viene construyendo hace un par de años, donde se enfocó en preparar el terreno. Digamos, no es casualidad que este anuncio se haga hoy, pero hoy por hoy la red va a seguir siendo básicamente la misma porque en el corto plazo el volumen no va a cambiar mucho. Entonces seguirá siendo la misma y seguirán pidiendo los ajustes necesarios para estar listos para el momento de que esta camioneta salga. Bueno, justamente tener todo preparado y que no hayan errores ni faltas en ningún lado. ¡Gracias!